Según el astrofísico famado Stephen Hawking, hoy por hoy postrar una silla de ruedas pero con su cerebro completamente funcional, ha establecido que quedarían cuatro etapas para la desaparición de la humanidad y por supuesto el fin de la raza humana en nuestro planeta. Atención, ¿de quién estamos hablando? De una de las grandes mentes contemporáneas para toda la raza humana. Este hombre que nació el 8 de enero del año 1942 en Inglaterra, se le conoce como el tremendo astrofísico, físico teórico y cosmólogo que es. Es considerado de hecho una de las mentes más brillantes de todos los tiempos. Obviamente sumido a esta tremenda enfermedad, la recomiendo desde ya esta película que postula el Oscar que habla sobre su vida y obra. Atención, de partida este hombre desde algún tiempo comenzó a decir, parece que la sustentabilidad en este planeta se está acabando. De partida la humanidad, la única posibilidad de poder sobrevivir sería emigrar hacia otros lugares. Partimos con las cuatro etapas según este astrofísico que nos quedan antes de desaparecer por completo. Si nos quedan confinados a la Tierra, más tarde o más tarde nos destruirá nosotras. La única plana de largo plazo que funciona es que se expande a la Tierra. Cuando una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad nos dice que, yo por lo que alcanzo a ver y entender, la vida acá en la Tierra se está acabando. Por mucho que la gente detuviese su plan de autodestrucción, igual los recursos no van a alcanzar para todo y se están terminando a una velocidad completamente trepidante. Vale decir, la única posibilidad, si es que seguimos viendo los más de 7 mil millones de personas que hoy existen en el planeta Tierra, es que varios de nosotros tendrían que irse a otro lugar. O como bien sabemos, los poderes fácticos, la otra solución que tienen es extinguir de golpe a una gran cantidad de personas a través de todas las maneras de control. ¿Cuáles serían estas cuatro etapas de las que nos hablaste? Perfecto, amigo mío. Este hombre hizo una planificación respecto, a ver, ¿cuál es el destino de la humanidad? Nada bueno en lo que vio él. Dijo, probablemente yo tuviera que designar que hay cuatro stages, cuatro etapas para que el hombre termine por desaparecer completamente en la Tierra. La primera, atención, la primera, según Stephen Hawking, tiene relación con las armas biológicas. Además, de sus propios dichos, Stephen Hawking, sabro comillas, con la ingeniería genética, seremos capaces de incrementar la complejidad de nuestro ADN y mejorar la raza humana, ¿cierto? Ya lo están haciendo, interfiriendo con ciertas cosechas, con los transgénicos, cuyos resultados hasta ahora solo han sido nefastos. No obstante, todo ese desarrollo tremendamente inquietante en los enfrentamientos bélicos también debieron ocurrir. Vale decir, si por un lado se mejoran ciertos remedios, la medicina alópata, ciertos alimentos, por otro lado también, ¿qué no te dice que aquella modificación podría generar y ser utilizada en armas biológicas para crear algún tipo de bacterias poderosas y rompibles por la tecnología para que finalmente se transformen en el mal que acabe con todo el mundo? De hecho, es el arma a la que más le temen todo. Atención, porque sigue hablando respecto a esta primera etapa cronológica en orden, que la vamos a revisar de un total de cuatro. Señor director, dice así. La primera etapa es el desarrollo entonces de armas biológicas. La ingeniería genética puede hacerse en un laboratorio pequeño. Como no se puede regular cada laboratorio, no pueden fiscalizarlo. De hecho, nadie sabe en qué momento alguien ilícitamente estaría instalando alguno por accidente. Por ejemplo, como se ha hablado del CIA, por ejemplo. O por diseño, vale decir, súper a propósito, se creará un virus que nos destruirá diezmando a toda la población. Atención, amigos míos. Una vez que comienza a desatarse, supongamos que, a ver, por mencionar algo que lo hemos llevado como tema, una especie de virus zombie. Donde la gente se destruye simplemente con fines bélicos o para diezmar, como decía ahí el propio Stephen Hawking, la población, porque alguno necesita que haya menos habitantes en la Tierra. Obviamente, este caos va a desatar que algunos países entren en la tercera etapa. ¿Cuál es, obviamente, el uso de armas termonucleares? Atención, Stephen Hawking, se salta, obviamente, a la segunda etapa, obviamente, un total de cuatro. Tengo el deber de alertar al público que luego de, a ver, que luego de desatarse el uso de armas biológicas... Claro, que luego de desatarse el uso de armas biológicas... Ahí está, luego de desatarse, claro, el uso de armas biológicas, estaremos al borde de una segunda era nuclear. Como ya lo decía Einstein, sería claramente la última. Sí. Existen muchos indicios peligrosos porque los gobiernos y las sociedades no dejarán las armas nucleares. La verdad es que muchos hablan del desarme y todo lo demás. Pero actualmente existe la posibilidad, con todas las armas termonucleares que existen a distintas potencias, de destruir varias decenas de miles de veces el planeta Tierra, lo que es claramente ridículo. Sin embargo, se siguen fabricando este tipo de armas. Y además hacen acuerdos con padres, firman acuerdos para desarmar el toque y nadie la respeta. Y sin embargo siguen, obviamente, utilizando como excusa para invadir países que tienen posesión armas de este nivel de destrucción masiva. Sigue en esta segunda etapa, ya vimos que la primera era armas biológicas, la segunda sería que producto del caos tendrían que utilizar armas de destrucción masiva como son las termonucleares. Insiste todavía en esta segunda etapa Stephen Hawking y dice lo siguiente. Desde Hiroshima y Nagasaki, muchas armas nucleares se han utilizado en conflictos bélicos, por lo que el mundo casi ha llegado al completo desastre en más de una ocasión. La hecatomba real llegará en la siguiente guerra. Bueno, Hawking es parte, les cuento de los científicos que desarrollaron el reloj del apocalipsis. ¿Se acuerdan cuando llevamos eso? Que cada vez que hay una tensión nuclear, ellos delante del minutero, que cuando llega a las doce es porque ya se viene todo. Actualmente es lo más cerca de las doce que este reloj alguna vez ha estado, marcando pocos minutos para la medianoche, hasta llegar al desastre nuclear completamente final. Bueno, mucha atención amigos míos, porque aquí, a ver, aquí es donde mucha gente dice, a ver, esto es poco serio, pero lo está diciendo Stephen Hawking y lo dice con toda la seriedad del mundo. No es la primera ni la última vez que él se referió al caso de vida inteligente más allá de nuestro planeta. Fíjate que hay un dato interesante. La gran cantidad de avistamiento ufológico en la historia de la humanidad explotó y no se ha detenido hasta el día de hoy, aumentando cada año, posterior al lanzamiento de las primeras armas nucleares en Nagasaki e Hiroshima. Fue cuando en el año 1947, dos años después de esto arrojado en el 45, fueron bautizadas estas naves como platillos voladores y hasta ahí no se han detenido. Obviamente no sería casual deducir que hay un particular interés de miedo incluso de parte de esta otra inteligencia fuera del planeta que quieren ver hasta dónde somos capaces de llegar con las guerras nucleares. Entonces, si hay una guerra bacteriológica que desencadena una guerra nuclear, al usar uso de estas batallas termonucleares, los extraterrestres no les queda otra que venir a intervenir, para bien o para mal. Es cuando Stephen Hawking habla de la tercera etapa, de un total de cuatro, para la extinción total de la humanidad. Sé que existe, lo dice él, yo no soy nadie, vamos a encontrar eso. Sé que existe vida más inteligente en el universo. Creo que estos seres han agotado los recursos de sus planetas, convirtiéndose en nómadas espaciales en busca de nuevos yacimientos, como antes quizá lo hicieron los Anunnaki, atraídos por la actividad nuclear de la Tierra. Esto lo dijo en el año 2010 este hombre, y no se detiene acá. Obviamente estamos viendo tantos ejemplos que Hollywood ha rescatado respecto a esa envidia colectiva que existe en el ser de otros mundos más inteligentes que nosotros, pero que, como el propio Hawking dice, ya sus recursos en su planeta no alcanzan. Entonces, ¿qué les queda? Buscar vida en otro planeta. Pero si ya está habitado, ¿qué hacemos? Bueno, saquémoslos del medio y nosotros tenemos posesión del lugar. Ahora, siga hablando Stephen Hawking respecto a esta tercera etapa, de un total de cuatro para la extinción absoluta de la Tierra. Cuando los alienígenas nos visiten, el resultado categórico, dice Stephen Hawking, sería algo así parecido a cuando Colón arribó a América, que no fue muy bueno para los nativos americanos. Claro, es que es supervivencia. Si nosotros nos tenemos que mover para buscar otro lugar donde seguir, y hay alguien ahí y tiene una tecnología inferior a la nuestra, igual los vamos a exterminar, porque va a ser nuestra supervivencia. O sea, los alienígenas que llegarían acá en la misma situación. Absolutamente, amigos míos. Y no dudalo cuando viene, como hemos dicho, donde viene una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad. Primera etapa, armas biológicas. Todo esto porque ya la vida en la Tierra es insustentable. Segunda etapa, guerras nucleares. Producto de ello, la visita inevitable de seres de otro planeta. Se viene la cuarta. Probablemente, según es la más terrible e inevitable de todas. ¿Cuál es? Se la cuento con lujo de detalle. Al regreso a esta breve pausa. Y no solo eso. Atención, amigos míos, porque el día de hoy hemos revisado, según palabras del propio tremendo astrofísico Stephen Hawking, las cuatro etapas que él ha establecido que nos estamos acercando a un inevitable fin de la humanidad. Queda la más enigmática, la cuarta. Primero, fue una guerra bacteriológica, lo que conlleva una guerra termonuclear. Lo que conlleva a que obviamente necesiten intervenir, para bien o para mal, seres de otro planeta, poderes alienígenas. ¿Cuál es la cuarta, entonces? La siguiente. Tiene que ver, amigos míos, con algo que ya estamos viviendo. La inteligencia, o el predominio más bien, de la inteligencia artificial. Stephen Hawking abre comillas y dice, luego de todo lo que pasa en la Tierra, de todos los tres antes de numerado, el éxito en la creación de inteligencia artificial sería el evento más grande de la historia de la humanidad. Pero por desgracia, también sería el UL. Esto lo dijo hace muy poquito. Exactamente. Esto hace muy poco. De hecho, lo dijo en los últimos meses del año pasado, 2014. Lo recuerdo. La gente comenzó a preguntarle, pero atención, ¿no sería un triunfo que ya la inteligencia artificial podríamos tener una serie de máquinas que nos proveyeran de todo lo que necesitamos, que nos asistan y que puedan hacer todo el trabajo pesado? Suena bonito. Atención. Suena bonito, pero finalmente podríamos estar creando nuestros propios tiranos, nuestros propios derrocadores. ¿Por qué? Porque Stephen Hawking cree que, así como estamos viendo imágenes de apoyo de la película Matrix, que es un claro ejemplo de cómo las máquinas terminan, obviamente, destruyendo sus propios creadores, podría, según Stephen Hawking, ocurrir lo siguiente. La cuarta etapa final de la destrucción de la humanidad, que tiene que ver con el predominio de la inteligencia artificial, sería porque la tecnología sofisticada de la inteligencia artificial dominará completamente mercados financieros que queden sobrepasando los diseños de sus propios creadores, manipulando líderes y encontrando maneras de construir armas que no seremos capaces ni siquiera de comprender. En estricto rigor. ¿Saben lo que está diciendo Stephen Hawking? Es que si creamos máquinas inteligentes, pueden que sean realmente tan inteligentes que, propios de su sabiduría, lleguen a la conclusión que lo mejor sería hacer desaparecer a los humanos de este planeta para que el planeta en sí siga existiendo. Una absoluta posibilidad. No lo digo yo, lo dice Stephen Hawking. ¿Y quiénes somos nosotros para dudar de su palabra? Ahí estaban, las cuatro etapas de la destrucción de la humanidad. ¡Amigos míos míos míos!